¡Hola! Dondoneteros y Dondoneteras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a comenzar con la parte 2 de cómo viralizar tu contenido al 100% en TikTok y cómo salir en para ti constantemente, ¿vale? Estoy haciendo una gama de 4 vídeos, este sería el segundo, donde voy a explicar tal cual lo que tienes que hacer puntito por puntito, ¿vale? Para salir en para ti. Sí, eso sí, si todavía no habéis visto la parte 1, os recomiendo que empecéis por esa parte que os la dejo por aquí arriba, ¿de acuerdo? Eso sí, eso sí, habéis cumplido, ¿vale? Y habéis dejado los 200, bueno, más de 250 likes en el anterior vídeo para que subiera este que es la segunda parte. ¿Queréis la tercera parte? No voy a pedir likes. ¿Sabéis qué es lo que voy a pedir? Comentarios. Cada uno de vosotros podéis poner los comentarios que les salga del... Pero, pero, eso sí que os lo pido, que sean, pues no sé, ponerme cosas chulas, como si queréis ponerme vuestro usuario, o si queréis ponerme preguntas, lo que queráis, ¿vale? Pero algo con un poquito de raciocinio, ¿no? Vale que pongáis A, B, C, D, E, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir para soltar la tercera parte de este maldito serie de vídeos? 350 comentarios. En cuanto estén los 350 comentarios, ese vídeo se sube al igual que estoy haciendo con este, ¿de acuerdo? Y no me digáis, ¡oh, son demasiados! Likes solo podéis dar uno, pero comentarios podéis dar los que os dé la gana, ¿de acuerdo? ¡Hala! ¡Empezamos! Y os lo repito, si seguís estos vídeos al 100%, al pie de la letra, es que no puede fallar ni cambiar nada, ¿de acuerdo? Vais a conseguir un crecimiento medianamente grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque no extremadamente grande, por el tema de que yo eso lo reservo para mis clientes, mis alumnos, ¿vale? Que pagan mis tarifas. Que, por cierto, quiero deciros que hasta el domingo, ¿vale? Van a tener un 50%, me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Si me preguntáis en mi Instagram, ¡oye, mira, quiero saber eso del 50%, ¿cómo va? ¿Sabes? Y yo os paso mis tarifas encantado, ¿vale? Y podemos trabajar para conseguir métricas que pasen de esta caca de aquí a esta maravilla de aquí, ¿ok? Y esto solo en una maldita semana, ¿ok? Pero nada, vamos a empezar. En esta parte voy a hablar sobre, primero, la importancia que tiene el nicho y cómo deberías de encontrar y buscar un nicho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después, en la segunda parte, sobre el tema de los hashtags. Una de las partes más importantes y que la gran mayoría de personas elabora muy mal, muy mal, muy mal. O sea, porque cada uno de mis clientes es la parte que peor tiene. Siempre, siempre. Empecemos con la elaboración del nicho. ¿Qué es un nicho para todas esas personas que no sepan lo que es? Un nicho es, como por así decir, a grandes rasgos, una temática. Tienes que buscar una temática para tu canal. Y tú vas a decir, pero yo hago vlogs y subo gameplays y después hago reviews de anime. Eso no vale. No vale porque lo que estás haciendo es, primero, seccionar tu audiencia. ¿Qué es el seccionamiento de la audiencia? Es que una parte de tu audiencia le gusta el anime, otra le gusten los videojuegos y otra le gusten los vlogs, creo que dije. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Cuando tú seccionas a tu audiencia, esto es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Tú estás partiendo en los trozos de las secciones que tienes a tu audiencia. Sin embargo, si solo tuvieras una temática como puede ser el anime, como puede ser los gameplays, pero solamente una, ahí es cuando le vas a dar el privilegio a tu audiencia de no estar seccionada. Porque a toda tu audiencia le va a gustar. ¿Y esto en qué repercute? Esto va a repercutir en que TikTok lo que hace cuando hace un análisis de la cuenta, ¿vale? TikTok elabora tres fases, ¿vale? Que son muy importantes, pero esto se explica dentro de las tarifas, ¿de acuerdo? Entonces, no os puedo explicar qué son, pero os digo que TikTok elabora tres fases, ¿vale? Tres fases. Entonces, dentro de estas tres fases hay que empezar a comprenderlas, ¿vale? Porque TikTok en una de las fases que es muy importante, recopila datos, por así decir, ¿no? Y ¿qué hace esta fase? Esta fase lo que está haciendo es derivar el contenido que tú acabas de subir para ver si ese video se va a volver viral o no entre tus seguidores y entre la sección de para ti, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la sección de seguidores es muy importante, por cierto. Aquí, no, aquí. Aquí hay un gato, ¿vale? Pero esa sección es muy importante, la de tus seguidores. Porque si están segmentados y buscas, bueno, subes un contenido de anime, ¿vale? Se lo va a enseñar a todo el grupo de tus seguidores. No a todos, pero sí que va a elaborar una parte de manera aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que al ser aleatorio, igual se lo enseña, tienes suerte y que en ese video se lo enseña a las personas que sí que realmente le gusta el anime. O puede ser que se lo enseñe a la gente que le gustan los vlogs. Y si a esa gente le gustan los vlogs y no le interesa el anime, pues entonces tienes un problema. Porque la retención de ese video cae. Y como he explicado en la gran mayoría de mis videos de YouTube, lo más importante a la hora de hacer un video es aumentar el tiempo de retención de usuario. ¿Qué es esto? Es que consigas que con tus videos, con tu cuenta, con lo que sea, ¿vale? Hagas que la gente se quede dentro de TikTok constantemente, ¿vale? Que aumentes el tiempo que está la gente dentro de la plataforma. Ya está. Eso es lo que quiere TikTok. ¿Cómo logras esto? Pues aumentando la media de tus videos, ¿vale? Aumentando la media de visualización de tus videos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se pase desde el minuto cero hasta el minuto donde acaban tus videos constantemente. Incluso si repite, pues es mejor. Si repite el video, se hace una especie de círculo. Por eso se viralizan tantísimo los videos que son bucles, ¿de acuerdo? Y la gente se mata tanto a hacer videos que son bucles. Por cierto, de verdad, me encantaría que me pudierais dar vuestro apoyo suscribiéndoos al canal y dejándome un like, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Qué pasa? Que también me preguntaréis vosotros, ¿se puede escoger cualquier tipo de nicho? ¿Se puede escoger cualquier tipo de temática? Sí y no, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que me parece increíble, me parece cojonudo, ¿vale? Que tú quieres escoger una temática que a ti te guste. Suelen ser temáticas normales, pero ¿qué pasa? Que también se me ha dado la casualidad de encontrarme con clientes que yo les he tenido que decir Oye, cambia la temática porque realmente la gente que existe dentro de esta temática es muy, 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 muy pequeña. Entonces tienes que cambiar, pues, el nicho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú eliges algo que está en la actualidad, como puede ser anime, como puede ser gameplays, como puede ser blogs, como puede ser libros, como puede ser lo que sea, ¿vale? Forman parte de esto un grupo de personas. Es decir, no a todo el mundo le gustan las reviews de libros, no a todo el mundo le gustan, pues, yo que sé, tío, los blogs, ¿entendéis? Pero, ¿qué pasa? Que hay gente, pues, que elige temáticas demasiado específicas o demasiado... Entonces, claro, si tú te centras a hacer, yo que sé, tío, reviews de... Es que no se me ocurre nada. Tablas de madera, ¿vale? ¿A quién le interesan las reviews de tabla de madera? Y ahora es cuando me ponéis en comentarios, a mí me interesan. Vale, pero no es el caso. Es decir, si tú te centras a hacer estas cosas que son muy específicas, muy específicas, no funcionan esos nichos. Entonces, a pesar de que te apasione, pues, algo, ¿vale? Donde tengas un micro nicho tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que a tu audiencia no le llame la atención. No es que a tu audiencia no le llame la atención, es que no tengas prácticamente audiencia, ¿vale? Porque ese nicho no la tiene, ¿de acuerdo? Ese es el problema que existe, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, se me ocurre, pues, un cliente que yo tuve que decirle que cambiara el nicho porque tenía muy poca gente dentro de ese propio nicho, por eso no crecía, porque realmente estaba haciendo las cosas bien. Pero le tuve que decir eso porque el chico lo que hacía era como una especie de reviews de pescado de pesca, ¿vale? O sea, no de pescado de... no de peces de pecera, ¿sabes? Sino que a eso aún tiene un algo más. Sino de pescados que él pesca y le miraba las escamas, los pescados muertos... Bueno, pues eso mucha gente no tenía. Y ahora vamos con los hashtags. Esta parte donde se os rompe la cabeza mil pedazos, de verdad. ¿Hacéis cada Cristo? O sea, os lo juro, esto como opinión personal, porque siempre que viene un cliente, la peor parte es los hashtags. Sin duda, sin duda. Cuando tengo clases con mis alumnos, es lo peor que lleváis. Os lo juro, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, por favor? Bueno, principalmente he de decir que los hashtags se tienen que poner de una manera en específica, ¿vale? Quiero hacer un pequeño hincapié aquí, ¿vale? Para deciros que no voy a explicar todo lo que conlleva el tema de los hashtags porque es algo muy denso, es algo muy tocho y es algo que posiciona a un huevo, ¿de acuerdo? Y esto se encuentra solamente dentro de la tarifa ProAdvance, ¿vale? De la clase ProAdvance. Entonces, os voy a dar pequeños tips que sí que podéis arreglar el tema de los hashtags, ¿de acuerdo? Y esto os va a ayudar a posicionaros mejor, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero deciros que no os voy a soltar toda la... Os voy a dar como pildoritas, ¿de acuerdo? Pues hala. Principalmente, quiero deciros que no pongáis ni ningún hashtag, ni un hashtag o dos hashtags, ¿vale? Ni tampoco que pongáis hasta que os deje, ¿de acuerdo? Porque eso penaliza. La última penaliza. Las dos primeras, ¿vale? Lo de no poner hashtags o poner uno o dos es que no hace una correlación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que vosotros, la gran mayoría de vosotros y vosotras, os pensáis que si ponéis un hashtag, ese hashtag se va a cumplir o va a hacer algún tipo de magia, por así decir, que va a decir, oh, voy a viralizar este contenido porque trata de, yo qué sé, animes. Increíble, lo voy a viralizar porque ha puesto hashtag anime. Dios mío. ¡Oh! No, no funciona así. Lo que tenéis que comprender primero, ¿vale? Es que tenéis que quitar los hashtags de para ti, for you page, FIP, ¿vale? Todas estas cosas lo único que hacen es volver loco al algoritmo, ¿de acuerdo? No funcionan, no hacen magia, es más, todo lo contrario. Si tú clicas dentro de la sección del hashtag de para ti, ¿vale? Hashtag para ti tiene billones. B, B con B, billones, ¿vale? De reproducciones. Vosotros no os vais a posicionar en eso. Se va a posicionar la gente, creo que la última vez que lo vi, ¿vale? Que se lo expliqué también a un cliente. Era para, o sea, eso era una locura. Se estaba posicionando la gente que tenía, pues igual, 300 millones de reproducciones, ¿de acuerdo? No os vais a posicionar con vuestros vídeos de mil visitas. O 200 o 300 visitas. No sé cuántas visitas tenéis. Ponérmelo en los comentarios. Pero no, eso no funciona así. Y la gran mayoría de personas dice, si tú utilizas un audio, que ya hablaremos de los audios en el siguiente vídeo, ¿vale? Si tú utilizas un audio que es súper viral. Mentira. Y aún por encima le pones hashtag para ti, hashtag for your page. Te vas a viralizar. Y no, no funciona así. Pensadlo. Si funcionara de esa manera estaríais todos viralizados. No estaríais mirando este vídeo, ¿entendéis? Y yo no tendría trabajo. Porque entonces esa red social hace lo que le sale de los... No funciona así. Lo que estáis haciendo si ponéis esos hashtags literalmente es competir con gente que tiene cantidades de visitas, de likes desmesuradas. Y nunca vais a poder posicionaros en nada de eso. Nunca. Es más, ni siquiera sirven para ese tipo de posicionamiento, ¿vale? No nos sirve para que la gente te encuentre por los hashtags, ¿vale? Eso no funciona así. No sirve. No vale. No. Caca. ¿Vale? Entonces, eso se tiene que utilizar de otra manera. Entonces, por favor, por favor, no pongáis esos hashtags, ¿ok? Otra cosa que también os voy a decir es que no pongáis hashtags personales, ¿vale? Que hay muchísima gente que los pone y te los argumenta. En plan, si creas un hashtag personal, te viralizas. Y yo, pero, ¿perdón? ¿Por qué te vas a viralizar con un hashtag personal? ¿Vale? Un hashtag personal es que tú te llames Antonio08, ¿vale? Y que tú crees un hashtag que se llama Antonio08. Ya me diréis qué lógica tiene eso. ¿Y por qué lo ponéis? Eliminar esos hashtags, tío. Por favor. Luego os diré sobre qué hashtags ponerlo, ¿no? Pero es eso. La gente pone, se llama Antonio08 y pone hashtag Antonio08. Y creas ese hashtag. Tú clicas dentro de ese hashtag y solo están tus vídeos, ¿vale? Lo que estás haciendo con eso es decirle al algoritmo, ¿vale? Que no tienes ni puta idea de qué trata tu nicho, ¿de acuerdo? Porque lo estás volviendo loco. ¿Cómo quieres que te posicione el algoritmo? Si no sabes de qué trata tu contenido, ¿entiendes? Si de repente lees Antonio08, ¿vale? Imagínate que tu contenido va de anime. Anime, pone hashtag anime. Hashtag animes chulos. Y de repente hashtag Antonio08, ¿vale? El algoritmo dice, ah, vale, va de anime. Otra vez de anime. ¿Qué coño es Antonio08? ¿Sabes? Eso es lo que hace el algoritmo. Eso es lo que hace. Tal cual. Entonces lo estáis volviendo loco de esa manera. Por otra parte, tampoco pongáis hashtags circunstanciales, ¿vale? Que para la gente que lo pille y lo coja, lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Pero no voy a explicar lo que es un hashtag circunstancial porque es una de las maneras de posicionamiento que existen, ¿vale? Y eso lo explico en mis clases, ¿de acuerdo? Que si queréis, vuelvo a deciros que me preguntéis por Instagram, ¿vale? Por el precio, porque ahora mismo están al 50%, ¿ok? Solo hasta domingo. Mira, es bastante sencillo todo esto. Si le dais un poco la cabeza, podéis idear unos hashtags que realmente os sirvan, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente lo que tenéis que pensar es que los hashtags no sirven para hacer magia. Eso es lo que le explico a todo el mundo. No hacen magia. No es que tú digas, quiero salir en para ti y vas a salir en para ti. No. Pensar que TikTok es una red social. Y más allá de una red social, es un negocio, es una empresa. Y lo que quiere es ganar dinero, ¿vale? Simplemente tenéis que idear una serie de hashtags, ¿vale? Que os sirvan para explicarle al algoritmo de qué trata tu nicho. Porque esa es la función que tienen principalmente. Hay un montón de cosas más detrás, ¿vale? Pero tenéis que idear eso. Eso. Idear una manera de que TikTok entienda de qué trata tu contenido. Para que así te mueva entre la gente que le gusta tu contenido. Nada más. Nada más. Pero le dais demasiadas vueltas a las cosas del rollo de... Oh, Dios mío. Seguro que si pongo hashtag para ti, aparezco en para ti y soy la hostia. Pues no. No funciona así. Y realmente lo que hacéis es estropear el algoritmo. ¿De acuerdo? Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este videazo. Un besazo. Y si os quiere un huevo. Dejarme un like, por favor. Porque si no, me enfado. Pues nada más, gente. Espero que os haya gustado. Y si os quiere. ¿De acuerdo?